Nos vamos a un tema que realmente nos apasiona, que tiene que ver con el color, con la colorimetría, así se dice, porque hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial del Diseño Interior. Y claro, de un tiempo a esta parte, muchos de nosotros hemos tenido que hacer home office, otras personas no, no han tenido esa oportunidad, pero pasábamos mucho más tiempo en nuestro bar o en lugares donde lo habíamos transformado a lo mejor en oficinas y empezábamos a mirar las paredes y decíamos, bueno, le tenemos que dar, ¿no?, como una vuelta de cara, un lavado de cara para ver qué color ponemos y empezábamos con esta duda de que lo pintamos todo de blanco o de un color rojo, de un color azul. Bueno, los colores influyen, sin duda, justamente en nuestra vida y en los espacios y los colores y para ellos estamos en línea con María Fernanda Domato, ella es arquitecta y es especialista justamente en color de Ter Suave. ¿Qué tal, María Fernanda? Buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Romina. Muy bien, buenas tardes. Bueno, la verdad, María Fernanda, hoy con este día tan particular, sobre todo para los arquitectos, para los que realizan diseño de interiores, este Día Mundial del Diseño Interior, hablar un poco del color, ¿no?, de cómo influye de manera positiva por un lado, pero a lo mejor también negativa de acuerdo a cómo tengamos nosotros el ambiente, más allá del color en sí, ¿no? Que yo recién mencionaba, el verde por un lado, el rojo por el otro. Bueno, hablemos de eso. ¿Qué te parece, María Fernanda? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, los colores tienen, digamos, efecto en cada uno de nosotros. Bueno, no solamente el color en sí, digamos, nos produce algún tipo de efecto, y sino también, digamos, hay otros elementos como, por ejemplo, los recuerdos que tenemos sobre esos colores. Digo, hay un color que a mí me puede parecer fabuloso, bárbaro, y capaz que vos me digas, no, me recuerdo a la casa de una tía, de una abuela. Digamos, hay mucho de los sentimientos y las emociones están como muy, muy ligadas a los colores. Sí. Entonces, cuando uno arma un espacio, es fundamental el individuo que lo va a habitar, ¿no? La persona, la familia, también depende de qué cosas, como decías vos en un momento, qué cosas uno tiene, digamos, a qué es lo que pretendemos. Digo, este ambiente lo queremos usar multifuncional, o bien queremos dejarlo, no sé, solamente en un dormitorio, o queremos un dormitorio porque también es un espacio para trabajar. Claro. Bueno, y el color te va ayudando a armar eso, y también en el caso de la pintura a veces es algo que podemos hacerlo hasta nosotros mismos si nos animamos a hacerlo, o bien, bueno, trabajar con pintores o con alguien que nos dé una mano. Pero a veces con un poco de maña, ¿viste? Es algo que podemos lograr cambiar y que el color, digamos, sea algo que nos provoque, no sé, como una lavada de cara, pero a veces simplemente es, no sé, cambiar el color de una pared y sobre esa pared nos aposamos un cuadro, un espejo, algo que hace que eso te vaya cambiando. Entonces, la verdad que es algo versátil, no es tan difícil, digamos, como de repente mudarse, sino que con un poco de idea podés lograr que haya una renovación. Y en eso la decoración y el gusto que uno pueda tener, o bueno, apoyar a ser un profesional que te dé una mano es fundamental y es buenísimo también, ¿no? Y María Fernanda, ¿de qué se tratan? Porque hay un concepto muy utilizado últimamente que tiene que ver con los colores inteligentes. ¿A qué se refieren cuando llaman colores inteligentes? Mira, nosotros el año pasado, en esta tendencia que vamos para este año, la inteligencia, bueno, es este momento, que es una palabra que se usa, digamos, siempre existió, por supuesto, pero el tema de la inteligencia está como muy a flor de todas las conversaciones, y nos pareció que trabajar el color inteligentemente es que nos sume algo más al momento de aplicarlo. No solamente que sea esta cuestión de gusto, vamos a decir, que es fundamental y es importante, sino también que te ayude a generar otras emociones, otras cuestiones, y mismo, no solamente en los ambientes, uno puede aplicar el color de manera inteligente en un mueble, en un objeto, en otra cosa que de repente tenés, no sé, por decirte, una mesa antigua o una cómoda, y que con renovarlo y usar inteligentemente ese color, por ahí estás haciendo un toque de color que se está cambiando ese espacio. Entonces, esta manera de pensar el color de manera inteligente o de saber exactamente qué colores van para qué tipos de espacios, digamos, es como muy común hablar, cuando tengo el techo alto y entonces lo pinto en un color oscuro, o tengo, no sé, un hall que, digamos, no sé, tiende a estar más oscuro porque no tiene ventanas, y con colores más claros, más luminosos, entonces usarlos inteligentemente, y nosotros dentro de ese concepto, vamos, tres paletas, perdón, a una denominamos dinámica, a la otra sensorial, y una tercera que la llamamos efectiva. Ahí trabajamos con los colores de tendencia, que, bueno, es un poco difícil de explicarlos por radio, pero si quieren entrar en el Instagram de la compañía de Tersuave, van a poder encontrar ahí los colores inteligentes y ver qué tipos de colores son, digamos, una paleta es un poco más vibrante, son colores un poco más luminosos, la otra es un poco más calmo, que es la sensorial, que tiene que ver como por ahí colores un poquito más introspectivos, y una más efectiva, que tiene que ver más con ser como un intermedio, digamos, provocar que en el espacio tengan acento, pero si es que hay algo de la habilidad vibrante. Porque, por ejemplo, se me ocurre lo siguiente, alguien que se dedica a la psicología o a la psiquiatría, y a lo mejor atiende por Zoom, y tiene un espacio en particular con un color más que nada como cremita, como claro. Ahora, si yo ese color decido ponerlo rojo, ¿cómo lo interpreta el paciente? Porque por ahí el rojo, digo, históricamente es un color como vibrante, como de energía, como de shock, ¿no es cierto? A eso nos referimos cuando hablamos de color. Totalmente. Es que el rojo, por ejemplo, es un color que llama la atención, es un color que nos provoca, digamos, nos altera, pero, digamos, puede ser en un buen sentido o mal sentido, pero sí tiene efectos, está estudiado, tiene efectos sobre tu estado de ánimo, donde te pone como en alerta, te pone activo, así como otros colores, digamos, están más relacionados con la tranquilidad, claro, la calma, o por ejemplo, no sé, nunca se recomienda demasiado, aunque ahora a veces en estos espacios más rupturistas, los colores azules de la paleta de los azules, que no es un color que uno pueda encontrar en los alimentos, digamos, y es un color que tiene más que ver con la supresión del apetito que con las ganas de lo que te invite a comer, que sí son los colores cálidos, los colores amarillos, los naranjas, los rojos, otro tipo de colores, tienen que ver con la comida, con las frutas, con esas ganas de comer. Entonces, como que es importante saber un poquito sobre qué colores van mejor para determinados lugares. Bien, entonces, quienes nos están escuchando, María Fernández, y quieren a lo mejor renovar justamente sus ambientes, ¿repetimos el Instagram o alguna página que ustedes quieran dejar para nuestros oyentes? Bueno, el Instagram de Tersuave es arroba Tersuave, y ahí pueden entrar, vienen distintos tipos de, digamos, hay como las historias que están pilladas, están aparte de colores inteligentes, donde pueden ver las paletas, que son realmente lindas, además tenemos mucha más variedad de colores, hay alrededor de 2.000 colores para poder elegir, así que seguramente van a encontrar el color que les guste, y que puedan adecuar al lugar que ya tienen, ¿no? Fantástico. María Fernanda, ha sido un gran placer, ¿eh? Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, lo mismo para mí, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Chau, chau. Hasta luego. Hablamos con María Fernanda Domato, arquitecta, especialista en color de Tersuave, así que ya saben, pueden entrar directamente al Instagram, colores dinámicos, vitales, suaves, oscuros, bueno, para allí. Entonces, tiene que ver ni más ni menos con esta colorimetría, y ver un poco cómo refaccionamos los ambientes.